¡Hola señores! Llegamos al Baby Tower de Nadia. ¡Qué emoción! ¿Ya estás lista para este momento tan bonito de tu vida? ¡Ay Dios mío! ¿Todavía no se puede decir eso? Me va a dejar así, ¿tú puedes creer? ¿Ven qué lindo es esto? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡En la noche! ¡Qué emoción! ¡En la noche! ¡Habl clovito! ¡Ar schlimla! ¡B Santín vuelo! Entonces, tú eres la que vas a escoger a los competidores, ¿ok? Tú eres la que los vas a escoger Yo te voy a ir diciendo, a medida que va a pasar dos horas de una hora Yo te voy a ir diciendo la cantidad En cada juego, yo lo estoy diciendo que miren para acá Entonces, la mamá A la mamá le voy a dar a cada una una cucharilla Y a las bebés, por favor, dale un baby food a cada una Muy bien ¿Qué tienen que hacer? A la bebé, ¿qué tienen que hacer? Atentos a esto, atentos a esto La bebé